Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal. Me siento súper extraña porque este no es el setting que por lo general tengo para los videos, pero hoy quiero hacer un video muchísimo más informal. Déjenme correr el micrófono un poquito para acá. Quiero hacer un video mostrándoles mi rutina real de cómo me maquillo para todos los días. Este maquillaje puede ser perfecto para ir al colegio, a la universidad. Si eres una mamá que quiere arreglarse un poquito, si eres una joven que quiere realzar sus acciones naturales, este maquillaje va a ser extremadamente natural, pero es lo que yo utilizo para el día a día. Saben que soy fanática del maquillaje, pero seamos realistas, no siempre utilizamos maquillaje cargado para todos los días, así que el día de hoy les voy a mostrar cómo adquiero mi maquillaje día a día. Ni siquiera utilizo base para que vean qué tan poquito maquillaje utilizo. Así que vamos a comenzar. Quiero que este video no se haga muy largo porque lo voy a estar obviamente mostrándoles y hablando mientras que voy aplicando el maquillaje. Y saben que por lo general tiendo a hablar muchísimo, así que no quiero que este video se haga largo. Así que como siempre no olviden darle like, suscríbanse al canal, déjenme saber abajo si prefieren los maquillajes hablados o más con micrófono. Y si les gusta ese tipo de seren que es así como más natural, les gustan los maquillajes más naturales o ese tipo de videos que son así como diferentes. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, empecemos con la preparación de piel. Ya deben estar cansadas de escuchar de este tema o cansados. La verdad es que en YouTube se habla mucho de que la preparación de piel es todo antes de aplicar maquillaje. Así que les voy a mostrar las dos cositas que yo utilizo para el día a día para mantener mi piel hidratada. Para mí es muy importante hacer estos pasos porque deja que el maquillaje de verdad se aplique muy muy bien en la piel. Entonces, tengo dos productos que utilizo el día a día que son esta agua de mamelis, creo que se dice en español, es Witch Hazel en inglés. Esta es completamente natural, la utilizo el día a día, me encanta y me gusta mucho con este spray o ese tipo de boquilla, no sé cómo se diga esta parte, porque de verdad que hace muy buen trabajo cubriendo toda la parte de mi rostro después que le hago spray. Así que este me encanta, se lo utilizo al día a día. Ya tengo la cara limpia en estos momentos y también hidratada esta mañana, pero muy importante para mí volver a hacer este paso. Después de aplicar entonces el tónico, lo que hago es que aplico, empiezo a darle palmaditas a mi piel como para, a mi rostro para que se empiece a estimular la circulación y espero que se absorba completamente antes de pasar al segundo paso. Y como segundo paso tengo esta Moisturant Essence de la marca Muji. Pueden utilizar cualquier hidratante o moisturizer que tengan en la casa, dependiendo del tipo de piel que tengan, es obviamente el producto que van a estar utilizando. Este es súper leve, se absorbe súper rápido y la verdad es que hace muy buen trabajo hidratando. Hasta ahorita me ha gustado mucho y es el que estoy utilizando ahorita. Ya lo llevo como por la mitad, así que les contaré más adelante qué tal cuando lo termine. Pero esa es la combinación que utilizo en el día a día. Bueno, entonces apliqué un poquito de esta Moisturant Essence. Hice dos pumps. El primero lo apliqué sobre todo el rostro y también hice una segunda en la parte de aquí arriba porque tiendo a resecarme más en la parte de aquí de la frente y no sé por qué. Y entonces ahorita lo que estoy esperando es que se absorba bien para empezar entonces a aplicar el maquillaje. Bueno, chicas, el primer paso de mi rutina de maquillaje es mis cejas. Pienso que es como lo que más le aplico, le pongo más tiempo durante la semana porque pienso que las cejas de verdad hacen toda la diferencia en el rostro. En estos momentos he estado utilizando dos productos. He estado utilizando LA Girl Brow Pomade, que es esta pomadita de LA Girl. Que es súper económica, me encanta. Y también he estado utilizando este producto de NYX, que es un gel para sellar tus cejas o para peinarlas. Y también entonces obviamente tengo una brochita angular, angular creo que se dice, para poder pintar la ceja. Ok, entonces para el día a día no me gusta hacerme unas cejas muy gruesas o muy oscuras. Yo trato de mantenerlas lo más natural posible, pero también dándoles un poquito más de forma y rellenando las partes donde necesite más pelitos. Entonces lo que hago es como darle formita a la parte de aquí. Estoy siguiendo solamente la formita de mi ceja natural, nada muy extremo. Y lo que voy a hacer es peinándola mientras que voy aplicando el producto para que se vea más suave y no se vea nada muy exagerado porque queremos cejas extremadamente naturales para un día a día. Más que todo si no vamos a estar utilizando maquillaje en los ojos. Entonces rapidito lo que hago es pasar este producto encima de las cejas para que se selle y no se mueva durante todo el día. Algo que olvidé mencionar antes de que empezáramos es que también me gusta utilizar un bálsamo en los labios porque mantengo los labios súper secos. Este ya se me está acabando. Este es el de Laneige Lip Sleeping Mask. Es una sleeping mask, pero la utilizo para el día a día porque hidrata muy bien mis labios. Me encanta. Así se ve. Bueno, como siguiente paso, entonces voy a empezar a utilizar lo que es el maquillaje. Porque ya tenemos maquillaje en las cejas, pero me entienden. Voy a estar utilizando este concealer o corrector de la marca Kaya. Es mi favorito en estos momentos porque de verdad hace que la piel se vea perfecta, cubre imperfecciones y es muy hidratante. Así que este me encanta. Este es el que voy a utilizar para cubrir un poquito la oscuridad de mis párpados y también mis ojeras. Y pues cubrir varias partes en mi rostro que quiero que se vean un poquito más perfectas y cualquier manchita que tenga. Lo primero que hago es aplicarlo debajo de mis ojeras, que es como la parte que necesito más ayudita. Y lo aplico así. También un poquito en el párpado. En esta parte de la nariz. Y aquí en esta área. Y utilizo una esponjita mojada para difuminar. Ok, como siguiente paso es muy importante que sellemos la piel así no tengas... Yo tengo, en mi caso, tengo piel seca. Igual me gusta sellar todos los productos en crema. Pero en este caso no vamos a aplicar así mucho polvo, sino nada más en las áreas estratégicas donde no queremos que nos salga más grasita o se nos cuarte el producto. El día de hoy voy a estar utilizando este de Rimmel. Este es el Stay Matte. Es un polvo transducido compacto. Puedes utilizar uno suelto si te parece mejor o si estás más acostumbrada. Si estás súper sucio, disculpen. Pero este es el que yo utilizo para el día a día, para sellar lo que es la parte de la ojera y partes donde metiendo como a ver más así como líneas donde se empieza como a cuartir un poquito el producto después de haberlo utilizado varias horas. Varias horas. Voy a agarrar una brochita de esas que es como más abierta y más fluffy o más como peludita y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar en el polvo una cantidad generosa, más o menos así y voy entonces a empezar a sellar las partes donde no quiero que se me empiece a cuartir el maquillaje o que me dure más tiempo mate. Y es más como la parte de la ojera y eso también ayuda como a camuflar un poquito la textura de la piel. Igual se ve súper súper leve para un día a día. Si tienen piel grasosa, sí les recomiendo que pueden pasar una rocha como esta que es más abierta sobre todo el rostro con una capa leve de este producto o de cualquier producto que estén utilizando que es translúcido. La idea es que sea un polvo muy muy liviano para que no se vea muy pastoso no se vea la piel como muy cargada. Voy a sellar acá lo que es mi frente. El siguiente paso es contornar o aplicar un poquito de polvo bronceador para que nos veamos un poquito más bronceados para definir un poquito el rostro. El día de hoy voy a estar utilizando el Butter Bronzer de Physicians Formula. Saben que este es uno de los bronzers favoritos en mi colección. Me gusta utilizarlo mucho para el día a día porque es súper natural y difumina súper fácil. Algo que olvidé mencionar es que también voy a estar utilizando este en los ojos. El día de hoy vamos a utilizar el polvo bronceador en los ojos y en el rostro porque queremos como dar un contorno y nada que se vea como que estamos utilizando mucho maquillaje. Voy a utilizar una brochita que es como esta que es así más fluffy o más sueltica para aplicar el contorno durante la semana porque entonces lo puedo aplicar más fácil y no se me aplica así como en parche ni lo tengo muy marcado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar esta brocha aquí y lo voy a aplicar en... Cuando ustedes hagan así como un pescadito aplíquenlo exactamente donde está el hueso. Nunca debajo del hueso sino un poquito encima como difuminando hacia arriba. Ahora lo que voy a hacer es que utilizando este mismo bronzer que utilizamos para contornar voy a utilizar una brochita para difuminar en los ojos. Esta es la Taper Blending E40 de Sigma y lo que voy a hacer es que voy a igual aplicar una... una capita generosa y lo que voy a hacer es que voy a contornar un poquito lo que son la parte de los ojos para darle un poquito más de forma a mis ojos. Saben que me gusta mucho tener los ojos en forma almendra. Más o menos así no tiene que ser muy perfecto porque igual es un color como tan tan clarito que ni se va a notar si no es así como que extra extra difuminado pero más o menos así se ve miren que da un poquito de color a esa área del ojo. Y entonces continuando con las pestañas vamos a utilizar mi pestañilla favorita esta es la Voluminous de L'Oreal y la voy a utilizar obviamente con un encrespador de pestañas para darle un poquito de amor a esas pestañas aunque tengo las pestañas más diminutas del mundo pero no utilizo pestañas posizas durante la semana me gusta utilizar obviamente tener mis pestañas naturales aunque no tenga muchas lo que hago es que me las encrespo y me aplico esta máscara o esta pestañina para darles un poquito de volumen y que se deneten que estén ahí. Bueno ya pasando entonces otra vez al rostro vamos a utilizar un rubor a mí me gusta utilizar este tipo de colores voy a utilizar la misma brochita que utilicé para contornar el rostro y lo que voy a hacer es poner un poquito de este producto acá y lo voy a aplicar me gusta a mí en lo personal durante la semana me gusta aplicarlo más aquí en esta área como más en las manzanitas para verme un poquito más juvenil y que no se vea tan exagerado como lo aplicaría si tuviera un maquillaje más pesado continuando con mis labios voy a utilizar una combinación de este producto que es de NARS este es como un lapicito de este color que es un fucsio oscuro y este lip gloss de la marca Kaya miren que hermosura tiene como un corazoncito a ver si lo pueden ver me encanta estos son muy hidratantes y no tienen así como una pigmentación tienen pigmentación pero no es algo muy oscuro son perfectos para el día a día puedes utilizar una tinta o cualquier producto hasta un bálsamo que tenga un poquito de color para el día a día y pienso que se te va a ver hermoso este es el que yo prefiero pero igual voy a hacer una combinación de estos dos para que se me vean un poquito más los labios por lo general nada más utilizo este para serles sincera no utilizo estos dos productos pero quiero que se me vea un poquito más el color aquí en cámara entonces lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de este producto sobre todos los labios miren que tiene como un colorcito pero no es muy fuerte puedes utilizar un color más natural si este no te gusta utilizar este tipo de colores al día a día hay veces que yo hasta utilizo un brillo y ya no utilizo nada más entonces lo que voy a hacer pero después de aplicar este producto voy a aplicar este de NARS aquí en el centro como para darle un toquecito de más color nada muy exagerado y lo voy a difuminar con los dedos bueno y ya como último paso utilizo un highlighter yo no puedo vivir sin highlighter no me gusta nada muy exagerado para el día a día porque no queremos tener así como que la línea de foco durante la semana entonces utilizo este no sé por qué digamos igual les saben que soy apasionada con la marca Kaya pero este también es Kaya y es una es un producto como en cremita miren que se ve así aplico entonces en estas áreas donde quiero que se me vea como más jugosita la piel pero nada muy exagerado un poquito acá bueno y ya entonces como último paso hacemos aplicamos un poquito de spray fijador este es de la marca Pixi me encanta es un hydrating mist y hay veces que me paso así como la esponjita por encima para que todo se seche y aquí está el look final ¿qué tal? ¿qué les parece? súper súper natural este lo utilizaría para ir al colegio a la universidad lo utilizo mucho para el día a día para ir a trabajar para salir a mercadar a cualquier cosa todas las cositas que yo tengo que hacer durante el día y quiero estar así como más decente así es como me maquillo bueno y eso fue todo por el día de hoy déjenme saber en los comentarios si les gusta este formato de videos si les gusta este tipo de fondo algo un poco más natural si quieren ver más maquillajes naturales como para el día a día sé que muchas veces hago maquillajes que son más cargados que son más como para técnica o para salir en la noche o sí para todos ustedes que son como más fanáticas del maquillaje pesado pero también me encanta utilizar este tipo de maquillajes como les conté al principio del video es el maquillaje que utilizo para el día a día así que quería compartirles algo así más natural porque de verdad que me lo han pedido espero que se suscriban que me dejen saber abajo qué les parece nos vemos en el próximo video déjenme ideas abajo de qué videos quieren ver estoy súper animada y estoy haciendo ya la lista para este mes que voy a estar grabando así que por favor déjenme saber sus opiniones abajo y nos vemos en el próximo video un beso gigante chao y nos vemos en el próximo video 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 ¡Gracias!